Patricia Rodríguez se sumó a la campaña de Delgado. Así como peleé a rajatabla por cuando estuve en el sindicato, lo voy a hacer por Álvaro para que llegue, porque me parece la mejor opción en este momento para lo que van a ser las elecciones que vienen. Yo creo y quiero que Álvaro sea presidente. La expresidenta del sindicato policial, Patricia Rodríguez, se unió a la lista 404 en Canelones, que apoya la precandidatura de Álvaro Delgado. Destacó que tuvo ofertas de otros espacios, pero vio en el exsecretario de Presidencia la mejor opción. En su discurso resaltó que dos mujeres sindicalistas, ella y Valeria Ripoll, decidieron unirse al Partido Nacional. No creo que sea casualidad, creo que es un lugar donde nos sentimos cómodas, no somos mujeres de callarnos la boca ni que nos van a decir lo que tengamos que hacer. Es un espacio que realmente creemos que podemos dar lo mejor y así lo vamos a hacer. Gracias por ver el video.